El Belén Viviente de Chiclana ya está listo y desde este viernes volverá a cobrar vida un año más gracias al trabajo y dedicación de un grupo de ciudadanos que un año quisieron recrear ese momento de la Navidad y que con el tiempo lo han convertido ya en una tradición de nuestra localidad. Más de un centenar de personas participarán este año en la tercera edición del Belén Viviente que se podrá visitar del 20 al 22 de diciembre. Por lo que se refiere a las novedades existentes este año, Antonio Sánchez, portavoz de este grupo de ciudadanos, ha destacado la presencia de un nuevo decorado. La decoración este año verdaderamente no está costando mucho trabajo pero está quedando finalmente digno de ver. Y algunos personajes que tampoco queremos revelarlos. Intentar amenizar un poco más la espera, se pondrá algunos figurantes por fuera para que sean un poquito más cómodos y poco más. Además, entre las actividades que se mantienen con respecto a otros años, se encuentra la imposición de un sello a todos aquellos que lo visiten, así como la posibilidad de firmar en un libro de visitas que servirá para realizar un censo de visitantes. También se contará con un espacio dedicado a los Reyes Magos ubicado en el exterior del local donde atenderán a los niños y niñas de Chiclana. En este sentido, el delegado de fiestas, Agustín Díaz, ha destacado el trabajo desinteresado y gratuito desarrollado por este grupo de ciudadanos. Repito, lo hacen gratuitamente, en su tiempo libre. Me consta que llevan ya más de un mes, fines de semana, por las noches, tanto el fin de semana como entre semana, se llevan hasta las doce y en algunos casos hasta la una de la madrugada, preparando algo por lo que no van a cobrar y sobre todo para que otra gente puedan disfrutar. En este sentido, ha añadido que, de cara a garantizar la seguridad de todas aquellas personas que deseen acudir a visitar esta representación, se está ultimando un plan de seguridad en el que tomarán parte efectivos de Cruz Roja, protección civil, policía local y bomberos. De esta manera, el Belén viviente podrá ser visitado de manera gratuita en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche los días 20 y 21 y de 12 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 el domingo 22 de diciembre en la calle Arroyuelo.